hola qué tal cómo están saludos cordiales y mis respetos para todos hoy vengo con un vídeo aunque muy corto espero les sea de utilidad para quienes trabajan con hojas y que necesitan que estas hojas se puedan imprimir o visualizar con un encabezado y pie de página es decir la idea de este vídeo es mostrar la forma tanto en excel como en visual basic en excel cómo crear o cómo configurar la hoja para que pueda mostrar tanto el encabezado como el número de páginas de una hoja esto puede servir para aquellos que hacen reportes y estos reportes tienen una cantidad muy grande o una cantidad específica de números de hojas y que necesiten saber cuál es cuál es el número de las hojas que se están imprimiendo o visualizando ok bien lo que necesitamos es configurar la hoja para que nos permita mostrar el bien sea el encabezado como el número de páginas en este caso sería el pie de página ok para ello vamos a colocar una serie de información cualquier cosa que se necesite para nuestro ejemplo ok a 1 de 1 1 1 esto es a modo de ejemplo ok arrastro ahora me dirijo a diseño de página y busco las opciones de la hoja como pueden ver se muestra un cuadro de diálogo donde podemos configurar la hoja busco la pestaña que dice encabezado y pie de página y selecciono el botón que dice personalizar encabezado ok aquí tenemos tres secciones izquierda central y derecha para nuestro ejemplo vamos a elegir la sección derecha para nuestro encabezado y voy a colocar caracas coloco un espacio el símbolo de ampersom y coloco entre colchete fecha ok le damos aceptar aceptar y vamos a la vista preliminar como pueden ver ya se muestra el encabezado que dice caracas con la fecha actual la fecha de hoy ok me regreso nuevamente diseño de página opciones de la hoja encabezado y pie de página y ahora buscamos personalizar pie de página le doy a botón como pueden ver también me muestra tres secciones al igual que el encabezado en este caso izquierda central y derecha para nuestro ejemplo elegimos la sección derecha y decimos página espacio ampersom entre corchete y escribimos página le damos aceptar y volvemos nuevamente vista preliminar y como pueden ver aquí nos dice página 1 como tenemos una sola página y necesitamos que nos enumere la cantidad de páginas de la hoja 1 vamos a arrastrar la información para que nos pueda mostrar más números según la cantidad de páginas que tengamos en la hoja entonces para ello regreso selecciono las dos filas y arrastro creo que con esto es suficiente nuevamente vista preliminar y comienzo a desplazarme página 2 página 3 página 4 página 5 como pueden observar aquí estamos en la página 5 de 17 es decir que tenemos 17 páginas ok y como pueden apreciar para todas las páginas siempre se mostrará el mismo encabezado que dice Caracas con la fecha actual ahora cambió a 15 porque ya estamos corriendo ya la nueva fecha ok me regreso y esto sería todo trabajándolo con Excel por supuesto hay más opciones hay más formas de trabajarlo es decir que puedan colocar más información como puedan trabajarlo la idea es que usted luego decida cómo trabajarlo y del modo que necesite presentarlo este documento además de verse en la vista preliminar también se verá en la impresión cuando usted mande imprimir el documento se verá el encabezado así como también el pie de página bien lo que necesitamos ahora es trabajarlo con Visual Basic en Excel es decir que nosotros podamos a través de programación Visual Basic configurar la hoja para que nos pueda mostrar tanto los encabezados como el pie de página siguiendo prácticamente la misma la misma secuencia es decir configurando y trabajando tanto para el encabezado como el pie de página entonces para ello lo que voy a hacer es número 1 voy a crear una nueva hoja selecciono la información de la hoja 1 voy a copiar pego con control B ok ya tenemos una nueva hoja si le damos con vista preliminar podemos apreciar que no tiene absolutamente nada de encabezado como pie de página ok me regreso y ahora voy a buscar la ficha programador Visual Basic e inserto un nuevo módulo y en dentro del módulo voy a crear un procedimiento un procedimiento Zoom y le vamos a llamar configurar acomodamos un poco bien para no tener que hacer referencia a un objeto repetidas veces lo que podemos hacer es encerar un bloque width en width tal como le voy a mostrar width hoja 2 en width dentro dentro de este bloque lo que hacemos es encerrarlo de modo que podamos trabajar con sus distintas propiedades ok por ejemplo si yo escribo el punto aquí podrá mostrarse una lista con las distintas propiedades que corresponden al objeto en este caso la hoja 2 ok bien ahora como no vamos a configurar propiamente la hoja es decir si la hoja pero lo que vamos a hacer es configurar la hoja para trabajar con las propiedades de la configuración de la hoja lo que tenemos que es seleccionar la parte donde dice hoja 2 y decimos punto page setup ok que es para configurar la página ok ahora si yo coloco nuevamente el punto en este caso se va a mostrar una lista de las propiedades y vamos a colocar R donde se va a mostrar right footer y right header para este caso vamos a usarlo right header que corresponde al encabezado y el encabezado que se va a mostrar en la sección derecha lo selecciono igual y escribo caracas un espacio cierro coloco coloco el símbolo ampersand y coloco la fecha set date date ok coloco set date que corresponde a las funciones de conversión este caso lo que estamos haciendo es colocar la función de conversión para cuando se imprima en la hoja se muestra que estamos trabajando con una fecha ok es la conversión para la fecha bien si yo quiero ejecutar el código recordando que estamos trabajando con la hoja 2 configurando la página de la hoja 2 le doy a ejecutar minimizo estamos en la hoja 2 y vamos a la vista preliminar como pueden apreciar ya se muestra el encabezado que dice caracas con la fecha actual ok ahora me regreso visual basic y aquí abajo voy a colocar lo siguiente punto write footer que corresponde al pie de página en la sección derecha ok le digo igual y digo página coloco un espacio ampersand coloco una p que la p me va a significar el número de página ok si yo ejecuto con F5 minimizo estamos en la hoja 2 vista preliminar como pueden apreciar ya me muestra página con su número si yo me desplazo podrán ver que cambia el número que corresponde al número de la página ok aquí todo bien me regreso nuevamente visual basic ahora podemos agregar lo siguiente como ya sabemos que el número de página se moverá o se cambiará de acuerdo a la página que estoy seleccionando pero yo no sé cuál es el número total de páginas de la que estoy trabajando claro que lo puedo ver directamente si yo cerro aquí y voy a vista preliminar yo puedo verlo aquí esta es la hoja 1 de 17 perdón página 1 de 17 si yo me muevo página 2 de 17 página 3 de 17 pero aquí en la parte del pie de página que está en el lado derecho yo quiero que también se muestre ok entonces yo me regreso visual basic justo en la P voy a colocar un espacio y voy a decir D ampersand con lo que voy a concatenar y voy a hacer lo siguiente voy a escribir hoja 2 punto hpagebrick ok punto com más uno el hpagebrick punto com es para contar el número de páginas de la hoja ok le estoy colocando más uno porque cuando trabajamos con programación en la mayoría de los casos por ejemplo cuando trabajamos con un listbox y sobre todo cuando hacemos un bucle dentro de un listbox o cuando hacemos una selección de una fila o columna el inicio del contador el inicio de la posición tanto de la columna como de la fila siempre es a partir del número 0 es decir la columna 1 para en la parte de programación que corresponde al número de posición es el 0 la columna 2 es el 1 la columna 3 es el 2 y así sucesivamente si yo le doy a ejecutar con F5 minimizo voy a vista preliminar como podrán ver me dice página 1 de 17 muy parecido a lo que está aquí que me muestra la posición si yo cambio la posición como pueden ver se mueve el número de página y me dice que son de 17 ok como ya tenemos todo listo y queremos que también por medio de programación Visual Basic yo pueda visualizar la hoja sin necesidad de hacerlo manualmente yo puedo ir a Visual Basic y justo después acomodo un poco aquí y justo aquí coloco hoja 2 punto print view ok esto es para mostrar la vista preliminar de la hoja porque no lo coloco dentro del bloque width en el que estoy haciendo la configuración de las páginas esto porque como vuelvo a repetir es el bloque que corresponde a la configuración de las páginas no es para la configuración propia de la hoja por lo tanto tengo que hacerlo fuera de la configuración que estamos trabajando para que nos muestre la vista preliminar de la hoja ok si yo ejecuto con F5 podrán notar que ya se muestra tanto el encabezado como el pie de página así también como la vista preliminar yo puedo ver visualizar la hoja tal como queremos que se muestre o que se imprima ok si yo me desplazo podrán notar que cambia el número de la página de acuerdo al número total de páginas caracas 1510 página 13 de 17 ok cierro la vista preliminar y eso es todo ya bueno ya con esto lo que tenemos que hacer es minimizar si lo quieren pueden colocarlo en un botón sus propiedades le colocamos Caption y decimos configurar ver código y decimos cal configurar con esto lo que estamos es llamando al módulo perdón al procedimiento configurar ok minimizo y para que no se mueva y que no se imprima sin dado caso le desean imprimir lo que pueden hacer es seleccionar con el botón derecho formato de control propiedades y elige no mover y imprimir objeto con esto lo que estamos pidiendo es que no se imprima para que no se muestre ese botón ok presionamos el botón y listo con esto puede ser más que suficiente supongo que ya después ustedes buscarán una forma más única dada sus necesidades para poder trabajarlo y hacerlo un poco más según sus requerimientos bueno espero entonces que este video les pueda ser útil como siempre un placer trabajar y hacer cosas que ustedes les pueda servir para cualquier cosa para cualquier trabajo o cualquier proyecto como siempre me respeto para todos y muchas gracias por ver el video hasta entonces así para ver